Pues creo que es una decisión del Poder Judicial de los jueces, de ellos depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral. De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial. Los jueces pertenecen al Poder Judicial, los magistrados al Poder Judicial, los ministros al Poder Judicial. Hace falta informar más, orientar más, porque en el antiguo régimen no se informaba sobre el funcionamiento del gobierno y ayer, antier hablábamos de que la costumbre era de que el poder lo concentraba el presidente y esto viene de lejos, esto se arraigó con el porfiriato, el poder de los poderes y de ahí viene también la simulación política, porque en la Constitución se establecía la división, el equilibrio entre los poderes, pero en la práctica, en la realidad, los poderes legislativos o judicial eran apéndice.